Mácaras, 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 Mácaras Márcala, 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 Márc La cumbia me pide el funes para disfrutar La cumbia me pide el funes para bailar La cumbia me pide el funes para gozar Márcala, 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 márcala ya Para bailar, para bailar, para bailar Para bailar Márcala, 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 para acá Márcala, 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 para acá Márcala, márcala ya Márcala, 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 márcala Cuando la cumbia suena, mi gente abuela sale a bailar pronto Quiere bailar la cumbia, te pide el cumbia y a disfrutar La cumbia me pide el cumbia para bailar La cumbia me pide el cumbia para casar ¡Márcala! 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 ¡Márcala ya! Y en el piano, robando barroquí ¡Rentecala! ¡Rolante! ¡Rolante! ¡Márcala! 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 ¡Márcala ya! Buenísima tarde, buenísima tarde, una tarde muy especial La que se vive acá, en este precioso lugar Así que, la chica te convite un honor y un placer compartir otra música Continuamos con más del sabor primaveral de Guatemala ¡Márcala! 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 Me he podido acasar, mi novia me dejó Yo me trazo de la cerveza, yo menos el licor Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero, le di todo mi amor Se me embargó, ella me abató, yeah Esperándome en tu bus, terminal de la zona 4 ¡El saborcito de pire! ¡Uey! Se ve esperando en mi otra bus, en la terminal de la zona 4 Se ve esperando en mi otra bus, en la terminal de la zona 4 Quiero que me lleve muy lejos, pero muy lejos de aquí No me he podido acasar, desde que mi novia me dejó ¡Bam, bam, bam, bam! No me he podido acasar, desde que mi novia me dejó Yo me trazo de la cerveza, yo menos el licor Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero, le di todo mi amor Se me embargó, ella me abandonó, yeah Se ve esperando en mi otra bus, en la terminal de la zona 4 Se ve esperando en mi otra bus, en la terminal de la zona 4 Se ve esperando en mi otra bus, en la terminal de la zona 4 Quiero que me lleve muy lejos Desde luego continuamos con más El Sabor Mimagral de Guatemala Para todos ustedes, amigos de Barra Tense Así que, vamos a continuar desde luego interpretando más música para todos Saludos a los diferentes medios que hacen posible esta transmisión totalmente en vivo ¡Continuamos! 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 Madale morena ya me navela conmigo, y no me dejes ser lugar que no un pas está No me mire tanto que quiero ser tu amigo, si tu me permites podemos relajar Madale morena ya me navela conmigo, no me dejes ser lugar que no typical No me mires tanto que quiero ser tu amigo, si tu me permites podemos dar el baile Atlas aún más fuerte, déjame besarte, Morenita unita, dejame olvidarte 33 30 61 62 63 65 66厲害 Mucho cariño Felinos años que tú tienes para verme No nos comprometas porque ya encontraron un buen Mientras no quererte, voy a enloquecerme Si tú no comprendes, me das tiempo de quien Felinos años que tú tienes para verme No nos comprometas porque ya encontraron un buen Mientras no quererte, voy a enloquecerme Si tú no comprendes, me das tiempo de quien Vas a ser más fuerte, déjame besarte Borre mi salita, déjame olvidarte Vas a ser más fuerte, déjame besarte Borre mi salita, déjame olvidarte Para el mundo Borre mi salita, déjame besarte Y el sabor Y el saborcito de tiré Borre mi salita, déjame besarte Muchísimas gracias, continúa la música Nosotros gustosos de estar acá, pues compartiendo con todos ustedes Y con los amigos del convite Y gracias a los amigos de la sociedad Estamos acá, pues Compartiendo todita nuestra música Vamos a ir con esto Para todos ustedes, mi gente Y la buena Me critican cuando un enamorado Que se siente presionado Hasta pierde la cabeza Y lo que hace en medio de su dolor Se pone a tomar licor Para mitigar la pena Me critican cuando un enamorado Que se siente presionado Hasta pierde la cabeza Y lo que hace en medio de su dolor Se pone a tomar licor Para mitigar la pena Por una tela de amor Vivo tomando licor Con mi pena y mi tristeza Deberá hasta que me muera El que tiene su dolor Y me tomando licor El que lleva su tristeza Y me tomando cerveza ¡Qué sabor! ¡Pero a que me pone! ¡Juntos! Muchas penas que se pueden soportar Pero una pena de amor Puede matar a cualquiera Porque la vida no tiene ningún valor Si el amor que uno quiere Con otro quiere se alejar Muchas penas que se pueden soportar Pero una pena de amor Puede matar a cualquiera Porque la vida no tiene ningún valor Si el amor que uno quiere Con otro quiere se alejar Por una tela de amor Vivo tomando licor Con mi pena y mi tristeza Deberá hasta que me muera El que tiene su dolor Vive tomando licor Y el que lleva su tristeza Vive tomando cerveza Por una pena de amor Vivo tomando licor Con mi pena y mi tristeza Deberá hasta que me muera El que tiene su dolor Vive tomando licor Y el que lleva su tristeza Vive tomando cerveza Por una pena de amor Vivo tomando licor Con mi pena y mi tristeza Deberá hasta que me muera El que tiene su dolor El que tiene su dolor Vive tomando licor Y el que lleva su tristeza Vive tomando cerveza El sentimiento de un hombre enamorado Vivo tomando licor Vivo tomando licor Vivo tomando licor Vivo tomando cerveza Por una pena de amor, vivo tomando licor Con mi pena y mi tristeza, de ver hasta que me muera Porque tiene su dolor, vive tomando licor Y que lleva su tristeza, vive tomando cerveza Por una pena de amor Sigue el sabor primaderal de Guatemala para todos ustedes amigos en esta bonita tarde Pero ahora viene el descubrimiento así que Un aplauso a todas las chicas que integran ese bonito convite